Unas horas sin verte Y pienso que voy a morir Me deprima la idea De no tenerte junto a mí Voy sin rumbo fijo Por las calles por aquí Un gitano me dijo Que tú volverías a mí Poco a poco la tarde Se va de pinta por el sur Creo verte a mi lado Y busco pero no estás tú Miro el cielo y la luna No tiene ganas de salir Un semáforo en rojo Está burlándose de mí ¿Por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? Me faltas tú para darle sentido al amor Tú como el agua, el desierto que soy ¿Por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? Me faltas tú para darle a mi vida valor Tú como el día y la noche, mi amor Poco a poco la tarde Se va de pinta por el sur Se va de pinta por el sur Tú como el agua, el desierto que soy ¿Por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? Me faltas tú para darle a mi vida valor Tú como el día y la noche, mi amor Me faltas tú como el día y la noche, mi amor Música 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 Música